no cabe duda que para los malandrines ya nada es un impedimento y hasta inventan de todo para lograr sus fechorías tal fue el caso en la ciudad de león guanajuato donde una rata de dos patas se metió a robar en una carnicería ubicada en la colonia la piscina pero para no ser descubierto se colocó una sábana blanca como si fuera un fantasma fue durante este fin de semana que el sujeto forzó los candados de un negocio de venta de carne ubicado cerca del bulevar zodíaco en la mencionada colonia pero este al notar que había cámaras de seguridad pensó que al colocarse una sábana su identidad no sería revelada sin embargo todo el robo fue grabado por las cámaras y en algunos momentos su rostro queda al descubierto ante esto las autoridades municipales se encuentran trabajando para dar con su plena identificación y detención del monto sustraído se desconoce cantidad el vídeo fue subido a redes sociales donde los internautas ya lo bautizaron como el fantasmín malandrín o el gasparín informo para el sistema de noticias tv libertad victoria vera no no no